Los constructores españoles han presentado hoy en la Menéndez Pelayo un informe en el que asegura que con una inversión de 730 millones de euros en poco más de mil kilómetros en la red convencional de carreteras, se evitarían 690 muertos en accidentes de tráfico en los 30 años de vida útil de la infraestructura, 23 cada año. El informe propone actuaciones concretas en 73 puntos de la red de carreteras de 10 comunidades autónomas, entre ellas la nuestra, diferenciadas en función de los índices de siniestralidad existentes en los distintos tramos. Las carreteras convencionales representan en la actualidad el 90% de la red viaria y concentran el 40% del tráfico. En ellas se registran 8 de cada 10 muertos en las vías españolas, por lo que los constructores españoles animan al gobierno a actuar en ellas. Yo creo que la administración es siempre sensible con los puntos negros. Quizá lo que se echa en falta es una sistematización o tener un análisis periódico anual de cuál es la situación exacta de los puntos negros de elevada concentración de accidentes y hacer cada año una revisión o un plan de actuaciones específico para corregir esos puntos negros. Este informe un poco va en esa línea, lo que ocurre es que es un poco más ambicioso y más que en puntos negros se centra en tramos con elevada concentración de accidentes.